La eliminación llega gracias a Universidad César Vallejo. Han quedado a esta hora tres finalistas. Claudia Porto Carrero y Joel, Emilia Drago y Sergio. Víctor Hugo Dávila y Lita Tais. ¡Vamos a leer! ¡Aliento sostenido! ¡Explota el estudio! ¡Miren, señores! ¡Le pido a la doctora Ana María Vidal! ¡Me traiga el sobre con el tercer lugar! ¡Aplausos! 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 El tercer lugar gana un paquete para dos personas, cuatro días y tres noches, todo incluido a San Andrés, Colombia. Gracias a Viajes Palabella, descubre las mejores ofertas de viaje pensadas especialmente para ti. Gracias, Palabella. Viajes Palabella. ¡Azcan Andrés! ¡Aplausos! 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 Dicen Víctor Hugo, dicen la ñanita, dicen Emilia Estando aquí, tenemos unos segundos Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, de verdad tenso como todos mis compañeros Pero creo que el esfuerzo de cada uno de nosotros Ha hecho de que no solamente disfrutemos Sino que la familia peruana goce de un buen espectáculo en el gran show ¿Cómo estás Emilia querida? Feliz, feliz de haber llegado hasta aquí Me siento emocionada, tengo fe, además Queremos ganar, queremos ganar por ustedes Chicos del Hogar Rebaño de Jesús Estamos aquí, todavía seguimos aquí, señores ¡Vamos! ¡Siga apuntando! Ahí está la ñanita bella, ¿cómo estás? En primera agradecida Completamente agradecida en primer lugar Con Dios Porque sin Él, de verdad no hubiera podido estar presente en esta pista de baile En segundo lugar Agradecida con este público maravilloso Y con todos mis niños y las madres que nos han apoyado Gracias, bendiciones para todos ¡Tercer lugar! ¡Tercer lugar! ¡Ahora sí, señor selector! Aquí está el sobre Está alejada Está bastante alejada El puntaje El primero y el segundo Van a poder seguir votando por el primer y el segundo lugar Está bastante alejado No podía llegar ¡Ocupa! ¡El tercer lugar! Y volverá la pista En Reyes del Show Se va a San Andrés Recibe el fuerte aplauso del público Y de este modo le decimos Gracias Este es un hombroso Tercer lugar Para Claudia Porto Carrero La ñañita Tercer lugar Nos pudo levantar la copa Vemos las imágenes de la ñañita Bailando semana a semana Cuidado su pie, por favor Cuidado el pie Cuidado Gracias, Joel Gracias, ñaña preciosa Me ha encantado conocerte No quiero No quiero que el dolor empiece Pero sé que cuando te relajes Será que Dios te bendiga, ñaña Te quiero volver a ver en octubre Eres una grande Eres una grande Tú Lo que te propongas Lo vas a conseguir Ya te vi Así eres Gracias Gracias, Joel Solo queda en Víctor Hugo ¡El aplauso fuerte para ellos! ¡Ahora sí, señor! Gracias, Claudia Porto Carrero Con Rosso Tercer lugar